La Virgen de la Candelaria 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 Y los principios y los valores que el Señor nos ha traído con su nacimiento Que ahora ya se están haciendo realidad en medio de nosotros Y eso es lo que hoy también nosotros le pedimos a Dios Ser purificados porque yo les enviaré a mi mensajero Para que purifique sus pensamientos, sus deseos Y sobre todo nuestro camino Este camino que nos lleva hacia Dios El camino de la salvación Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén